Buenos días a todos, tengan niños, maestros, docentes, padres de familias que sé que están al lado de sus niños, profesora Minet, directora de nuestro plantel, profesora electa, directora, escritora y autora, la profesora Rosemary Tapia, para nosotros es un placer tenerla con nosotros, es una experiencia que los niños van a vivir hoy de grato a grado de algo, una experiencia que les va a quedar siempre a ellos y es para introducirle un poco más la lectura, ¿verdad? Lo importante que es para nosotros la lectura. Por este medio, a través de usted, ¿verdad? Ellos van a vivir, aparte de que ya vivieron en la lectura, la experiencia que tuvieron con esa lectura tan hermosa, Roberto, por el buen camino, ellos van ahora a vivir sobre la experiencia suya hacia la escritura de esa novela como autora, muy interesante, es tan fascinado y ya, bueno, me acaba de decir usted, como usted me dijo, que ya hay la segunda parte, podemos continuar con ella, también está presente la supervisora María Pimentel de nuestra zona, bienvenidos a todos y tengan todos bendiciones y que Dios sea el que nos defierne todo esto y que todo salga bien. Muchas gracias y bendiciones. Buenos días. 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 tiene usted o si entramos directamente en el conversatorio usted va diciendo que estudiante pregunta porque si no todos quieren preguntar a la vez bueno profesora, esto antes que nada quisiera que la profesora Minet como directora de nuestro plantel nos dé unas palabras de bienvenida a este conversatorio verdad nos parece como directora muy buenas las palabras de ella profesora Minet licenciada Rosemary nuevamente aquí con usted como administradora de la escuela anexa al Canadá para nosotros es un placer siempre tenerla con nosotros y nuestros niños que adquieren múltiples experiencias en muchísimas ocasiones he participado pues yo hago el cierre con mi otro grupo no esperaba que después me tuvieran en el programa de primerito porque realmente me encanta escuchar a los niños y después dar mis mis opiniones al final pero bueno lo único que les quiero decir es que bienvenida nosotros aquí en la escuela la queremos mucho la admiramos por todos esos lindos libros y esa linda experiencia que nosotros pues los niños reciben a través de esas hermosas lecturas que Dios nos bendiga y que tengamos una linda experiencia como la hemos tenido a través de todas las conversaciones y diálogos que hemos tenido con usted bendecimos también con este día hermoso que vamos a compartir con usted y esto al nivel de quinto grado que dirige la maestra Rubiela felicidades por estas lindas actividades que ustedes hacen así que entonces vamos a iniciarnos nuestra Rubiela y bendecido por el señor gracias profesora gracias es que como es primera vez que tengo el conversatorio con la licenciada no sabía cómo ordenar pero no está de más que usted nos dé la palabra de bienvenida y también el cierre así que muchas gracias esto está muy bueno esto licenciada si podemos empezar y usted me dice que que los niños que van a decir van a preguntar yo lo les anoto y cómo cómo me dicen mire ellos que levanten la mano entonces se fija quién tiene la manito la manito levantada y yo digo que da el orden exacto exacto perfecto y niños niños acuérdense que todo es orden no podemos irnos exaltándonos y desesperándonos yo sé que están emocionados porque es la primera vez que están haciendo esto que estamos haciendo esto y sé que están muy muy emocionados este no va a ser ni la última va a ser vamos a estar constantemente en esto porque es lo más importante es lo importante que ustedes continúen con la lectura como lo dijo la licenciada Rosemary Tapia que es muy importante así que niños vamos a escuchar a nuestra escritora y autora de nuestra novela que estamos leyendo Roberto por el buen camino y el que desea hacer una pregunta levanten la manito si si Rojas del quinto grado Dígame la pregunta la maestra Rubiela ajá ¿por qué es importante para usted escribir? bueno para mí es importante escribir para comunicar para expresar mi pensamiento y que quede que quede en una novela a mí me preocupaba mucho los problemas sociales yo trabajé por años en la pastoral social de voluntaria en Chitré y vi los grandes problemas que tienen las personas de escasos recursos entonces yo quería en esa en esa actividad literaria yo escribo gracias a mi profesor de español que fue el que me motivó a escribir yo quería en esa actividad literaria mandar mensajes a la sociedad para que reflexionen para que piensen y si es posible para cambiar la sociedad para tener una sociedad decente una sociedad donde hay igualdad de oportunidades adelante la próxima pregunta vamos a ver aquí lo que va a hacer la pregunta es Dilbianic Bilbiani Castillo ¿cuál edad tenía cuando escribió Roberto por el buen camino? bueno la edad no te la digo ni tortura es una broma es una broma yo escribí Roberto por el buen camino en el 2004 tiene 16 años para ver más 2004 16 17 años pero cuando yo hice la continuación yo quise poner 20 años es lo que pasa en la fundación 20 años después porque yo cumplí el año pasado 20 años de ser escritora adelante la próxima pregunta el próximo Alfonso Elías mi pregunta es si la novela de Roberto por el buen camino es una novela de la vida real bueno esa es muy buena pregunta es una novela de ficción pero está inspirada en hechos de la vida real porque yo hice una investigación la investigación de campo no la hice yo porque yo no me puedo meter en un barrio como el Curundú cuando una persona pasa de un multifamiliar a otro tienen problemas imagínense si me veían a mí con una cámara un celular grabando eso era muy peligroso esa investigación de campo me la hicieron los chicos del centro de cumplimiento entonces yo hice la otra investigación así que tiene elementos de la realidad ficcionados bueno esto Ana Arauz ¿cómo usted descubrió que le gustaba la escritura? desde que tenía la edad de ustedes desde los 10 años yo leía las novelas de mi padre y yo en una ocasión le dije en algún momento en un libro va a decir el nombre mío y mi papá no era del que mataba los sueños todo lo contrario te motivaba y cuando tuve a mi profesor de tercer año de español que nos hizo amar la literatura entonces yo estuve convencida de que yo iba a ser escritor gracias ajá Joel Pedroza Joel Pedroza mi pregunta es ¿cuál fue la inspiración para poder escribir Roberto por el buen camino? bueno yo estaba llegando a mi apartamento y presencié la discusión de un menor delincuente con un dueño de un taxi que él no le quería pagar la carrera y el señor lo iba a golpear entonces yo hice que el señor reflexionara que no valía la pena en ese tiempo la carrera valía un dólar que por un dólar fuera a la cárcel o matara al chico pero el chico no reflexionó y entonces yo subí a la casa con la firme idea de escribir un libro que les llegara a estos chicos que se dieran cuenta que el camino de la delincuencia es la cárcel el hospital o el cementerio y que ellos una vez pagaban el delito podían rehabilitarse retomar el buen camino Asael Bonilla Iris Reyes ¿Cuántos días o meses se lo pasó escribiendo la novela? Bueno yo demoré escribiendo la novela nueve meses pero yo escribo todos los días hay personas que dicen diez años para escribir un libro pero en enero escribieron una hora en febrero no escribieron eran los carnavales en marzo hacía calor en abril se fueron para la playa en mayo está lloviendo hay gente que se pone muchas excusas entonces si se ponen excusas y no lo toman con seriedad van a demorar mucho tiempo hay ensayos investigativos que sí demoran mucho tiempo pero una novela si te dedicas la puedes escribir en nueve meses es un año a lo sumo año y medio así que yo demoré nueve meses en escribir Roberto por el buen camino escribiendo todos los días y descansando nada más el domingo Catalín 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 ¿cuál es la novela más emotiva que usted ha escrito? Vida de Compromiso la vida de mi madre maestra por 30 años porque hubo dos años que no hubo jubilación ella tuvo 24 años como maestra de primer grado ya los últimos años la cambiaban primero y segundo grado para mí esa novela Vida de Compromiso es mi novela más hermosa está recomendada para primaria también desde cuarto grado Ana Ana Isabel Ana Isabel ¿cuál fue su sentimiento a escribir Roberto por un encamino? bueno fueron sentimientos encontrados yo no tenía en el esquema que Tuti moría y de repente yo copio mataron a Tuti ay esto no puede ser yo dije no, no, no hay que revivir a Tuti tres días me quedé sin escribir después comprendí la razón de la muerte de Tuti el mensaje es el crimen no paga así de contundente yo prefiero que muera Tuti en la novela y el chico que va a entrar en una pandilla reflexione y diga me juego la vida y no entre en una pandilla entonces si ustedes ven la muerte de Tuti es redentora porque cuando él está muriendo él le dice a Luis Carlos no abandones a la fundación ni a los pelados quiere decir que él piensa en otro porque ya Tuti se había rehabilitado lo que pasa es que el crimen los persigue cuando salen de una pandilla los buscan para dar un escarmiento pero Tuti vive para siempre en la fundación Roberto por el buen camino gracias ajá Derek Matías Matías buenos días mi nombre es Matías mi pregunta es por qué le puso los nombres Luis Carlos y Susana a los personajes principales bueno yo te voy a decir cómo yo pongo los personajes el nombre yo pongo el retrato físico primero aunque no haga la descripción es un hombre joven alto trigueño pelo negro y me lo imagino cuando ya yo tengo la imagen del personaje yo le pregunto en mi mente cómo te llamas el primer nombre que llega a mi mente así le pongo al personaje sin embargo Roberto fue diferente en Roberto fue diferente para los años 2001 2002 que yo estaba haciendo la novela el referente de una persona que se esforzó y salió de un barrio como el Chofillo era Roberto Mano de Piedra Durán el campeón de campeones por eso Tuti cuando escoge el nombre escoge el de Roberto Gabriela Quiroz Gabriela Quiroz del Quinto C ¿ha tenido alguna dificultad al escribir alguna de sus novelas? bueno la dificultad surge cuando tienes éxito yo las primeras seis novelas no todo el mundo tranquilo pero cuando saqué Roberto que ha sido la novela más vendida de todos los tiempos en Panamá más de 100.000 novelas editadas entonces viene cierto nivel de envidia entonces comienzan a criticar cosas absurdas como que el diálogo de Tuti no tiene sintaxis díganme que maleante habla con sintaxis ninguno entonces ellos tienen una jerga que yo me tuve que aprender un registro idiomático y entonces ahí surgieron algunas dificultades pero ¿qué más da? si yo no escribo para ellos yo escribo para mis bellos lectores como ustedes ¿cómo usted se siente que usted es reconocida a nivel internacional o nacional? buena pregunta porque yo no lo esperaba uno hace su mejor esfuerzo los resultados no dependen de uno no hace con dedicación se empeña trata de presentar un buen producto pero los resultados vienen dependiendo si al lector le gustó o no tu novela esto no es que por influencia por la cara bonita de nadie te van a leer al lector hay que atraparlo en la trama y hay que mantenerlo pegado a la novela que no la suelte hasta que termine eso no es fácil entonces me siento muy feliz sobre todo por los niños y jóvenes que yo sé que con el esfuerzo que yo tengo en siembra de lectores el programa de círculos de lectura he logrado que jóvenes que no les gustaba la lectura ahora agarren un libro y se pongan a leer me siento feliz por eso Félix Santo ¿cómo se originó la letra del tema del libro? el tema del libro el tema de la delincuencia juvenil el tema de la delincuencia juvenil azotaba el país en el 2000 2001 y lo sigue azotando porque estamos a merced del crimen están los delincuentes presos por sus delitos y los ciudadanos estamos presos por miedo a ser atacados entonces yo quise que los jóvenes reflexionaran y se dieran cuenta que la única forma de salir de la pobreza es la educación incluso los que están en riesgo social si se meten a las pandillas arriesgan su vida si se educan van a salir van a ser profesionales y poco a poco van a ir incorporándose a una vida de comodidad porque yo sé que pasan muchas estrecheces pero hay que pensar que hay que esforzarse no hay que buscar el camino fácil del delito Ángel Núñez Buenos días mi pregunta es que si tiene alguna otra en mente escribir otra novela yo siempre estoy escribiendo otra novela yo acabo de presentar que también eres de primaria la burbuja invisible la hice en el 2017 y la terminé a finales del 2017 y son las diferentes burbujas y ahora nosotros estamos viviendo en una burbuja económica en una burbuja tecnológica en una burbuja de las redes sociales en una burbuja familiar como que me adelanté a la época y ya de una vez yo estoy ya revisando la novela del otro año yo siempre estoy escribiendo una novela si ustedes entran en mi página donde están todas las obras hay una hoja en blanco con un signo de interrogación eso significa que el escritor está trabajando en su obra más reciente tengo otra pregunta Rubén Rubén Madrid ¿por qué la mamá no le ¿por qué redactó la novela en base en base de la violencia? ¿por qué es una novela sobre delincuencia juvenil y pandillerismo? ahí en ese mundo está la violencia pero también está la solución para minimizar el grado de violencia aquí un niño dijo que tenía otra pregunta hagan una pregunta y el sábado a las 3 de la tarde se conectan con la misma contraseña y entonces me hacen las preguntas que les faltan por ahora vamos a una pregunta cada una porque imagínense tantos libros si estudiantes están conectados sí Paula Paula Monge de Quinto B ¿qué tan difícil es escribir un libro y qué consejo le daría a los jóvenes que quieren escribir pero no se atreven? ya esta es muy buena pregunta claro que es difícil escribir un libro pero tienes que leer 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 incansablemente porque no hay un buen escritor si no hay un buen lector eso lo tienen que tener claro y a ustedes que están en la escuela primero es su compromiso académico ustedes en los tiempos libres cuando ya han terminado de estudiar pueden comenzar a escribir yo en mi página web busquen para que vean que dicen tutoriales y ahí yo recomiendo unos libros doy unos consejos pero mientras estén en la escuela el compromiso primario de ustedes es sacar buenas calificaciones graduarse hay tiempo para todo en la vida pero mientras tanto lean mucho porque eso va a servir como bases para que ustedes puedan ser escritores Kevin Kevin Arena mi pregunta es ¿qué fue la que la motivó a hacer la novela Roberto por el buen camino? sí pero se la voy a contestar porque si se conectó tarde fue el encuentro que yo vi con el taxista y el delincuente juvenil que no le había pagado la carrera y el taxista lo iba a golpear entonces yo quise hacer un llamado a la reflexión Liz Bosque muy bien niños buenos días mi pregunta es ¿cuál fue el nombre de su primera novela y cuánto se demoró en escribir? bueno mi primera novela fue Caminos y Encuentro y me demoré en escribirla más o menos como ocho meses ¿cuál es tu favorito para escribir? aquí donde estoy en mi oficina yo en mi casa tengo una recámara adaptada como oficina así que este es mi lugar favorito Don Bron tienes la manito levantada ¿cuál es tu pregunta? Brandon 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 perdón ¿cuál es la novela que usted más ha tardado en escribir? buena pregunta la novela La raíz de Loguera porque en La raíz de Loguera hay dos hilos narrativos el medievo y el tiempo actual armonizar esos dos que se viera la diferencia la narración actual y la narración de edad media me fue muy difícil pero gracias a Dios lo 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 logré y de ahí en adelante no he tenido más dificultad la raíz de Loguera que me tomó el doble del tiempo como año y medio Kevin esto es Hansel buenos días una pregunta ¿cuál fue el momento más triste para usted en la novela Roberto Pueblo en camino? cuando Tuti muere yo lloré a Tuti como lo lloraron ustedes pero yo comprendí que ese era el mensaje de la novela el crimen no para que ningún joven se meta a una pandilla porque él sabe que se juega la vida para que tú entiendas ambimec buenos días escritora María Tapia mi nombre es Avivana Quintero Quinto B maestra Julia atención mi pregunta es ¿qué la motiva de escribir la novela Los Ángeles del Olvido? bueno yo vi un niño que me fue a pedir trabajo a la casa de mi hermano en Chitrés yo pienso que los niños mamás deben de trabajar tienen que estudiar y jugar que todo tiene un tiempo en la vida cuando le comenté a mi cuñada me dice eso no hay nada en una finca que tenemos en Tonosí hay un niño que desde los tres años papá se lo lleva a trabajar porque la mamá los abandona y de ese relato que ella me hizo me hizo yo hice la novela Los Ángeles del Olvido Clarí Vineda ¿qué lo motivó a ser escritora? mi profesor de español de tercer grado además mi familia mi papá y mi mamá leían mucho y todos los hijos leíamos fue la lectura y mi profesor de español que la novela de este año está dedicada a él 25 ¿cuál fue su primer libro y por qué la motivó a escribirlo? Caminos y Encuentro y en Caminos y Encuentro yo cuento la historia de la dictadura de Noriega de la represión que hubo en un lugar como en Chitré a las mujeres civilistas Caminos y Encuentro y el fondo es la intuición la protagonista no entiende su intuición y la asusta entonces ella busca otros métodos hasta que tiene un encuentro con la divinidad esa fue mi primera novela ¿cuántas novelas piensas que vaya a escribir? todas las que Dios permita mientras tenga claridad mental y pueda mover los dedos seguiré escribiendo ¿algún escritor o libro que haya influido en su trabajo como escritora? no yo tengo múltiples lecturas así que muchos han podido influir pero ninguno en particular pero la persona que sí influyó fue mi profesor Roberto Carriz buenos días soy el estudiante en Francia y tengo una pregunta ¿cuál fue el principal riesgo que tuvo que tomar para escribir Roberto por el buen camino? ¿cuál fue el principal que mi amor? riesgo al escribir Roberto por el buen camino bueno toda novela un tema difícil trae riesgo pero incluso los delincuentes que leyeron la novela ellos decían la escritora hizo que quisiera tanto con toda la realidad que hay detrás de un delincuente que mucha gente lo desprende y pide en su novela que una vez que ellos vamos a cerrar aquí todo porque están con el micrófono abierto una vez que ellos han pagado su deuda a la sociedad se les dé la oportunidad de retomar el buen camino yo tengo una pregunta a Camila Cano Canto perdón buenos días en escritora Rosemary Tapia mi pregunta es ¿a qué cree usted que se debe el éxito de Roberto por el buen camino? bueno a diferentes factores entre todos el tema el tema fue un tema que conmocionó y la gente se dio cuenta que detrás de esos muchachos que delinquen hay una historia de tristeza hay una historia de carencias y por otra parte que mi forma de expresarme es sencilla yo expreso ideas profundas con palabras sencillas yo no pretendo llegar al diccionario de mis lectores yo quiero llegar directo a su corazón ese es el la clave Adrián Jesús ¿qué tiempo le duró realizar las novelas? más o menos como entre nueve y diez meses a excepción de La Raíz de Loguera que me demoró más tiempo y también Niña Bella que la hice en siete meses entonces eso depende Dere Dere yo quiero saber cuál es el libro original si es este o es otro que yo vi lo que pasa es que uno les va cambiando la portada para renovar cuando yo conseguí editor ellos dijeron vamos a renovar pero el texto sigue siendo el mismo vamos a renovar la portada pero el texto es igual ok gracias levanten la manito los que quieren hacer las preguntas porque la que ya tengo aquí anotada ya Kai Castillo ¿ya fue? Kai Castillo a los niños les voy a mandarles que hagan otra pregunta y el el sábado hacen otras preguntas si díganme ¿cuál es su próximo proyecto literario? bueno estoy escribiéndolo todavía estoy revisando la novela y va a estar listo para el otro año el de este momento que acaba de salir que tiene como una semana de estar en lado se llama la burbuja invisible y está recomendado desde primaria ¿Josep Varga? si ¿en qué escritor español se inspiró a escribir? no en ninguno yo me inspiré a escribir en mi profesor de español que nos hizo amar el quijote entonces gracias a ese esa dedicación de ese profesor yo leo a todos mis compañeros los escritores a la mayoría yo los leo pero a mí me inspiró a escribir mi profesor de español roberto carliz temístocle que escribir una novela de sus sentimientos ¿cómo se llamaría? bueno ya lo escribí yo la novela se llama vida de compromiso es la vida de mi madre falleció hace ya muchos años y es una novela llena emotiva llena de amor Iván Rosa González hola soy Iván Normandolís estoy en quinto grado aún este existe aún la la fundación la fundación fue una creación ficticia una amiga mía se estaba por retirar iba a ser la fundación y yo le había dicho que le podía poner Roberto por el buen camino pero falleció falleció en un en el accidente del helicóptero que era comisionada de la policía y entonces se ha quedado así pero gracias a todo ese movimiento que hubo de lectura hay muchas fundaciones está Generación 2000 está Jesús Luz de Oportunidades Creo en Ti hay muchas muchas fundaciones Yanai 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 Yanis pues Yanis Buenos días ¿Por qué cree usted que se dio a conocer con esas novelas y no son las otras que había escrito? Porque esta novela aborda un tema social que nos afecta a todos no solo a los muchachos que han desviado el camino por eso esa novela ha tenido tanto éxito voy a hacerle un comentario a la directora hay niños que se están tratando de conectar ahora pero tenemos capacidad para 100 y ya las rebasamos los que llegaron tarde verán el video posteriormente y se pueden conectar el sábado para que me hagan las preguntas pero conectarse temprano exacto exactamente Daniela Castillo buenos días Daniela Castillo del quinto la novela y era lo que nadie creía eso fue basado en su vida o algo que usted haya leído es una novela testimonial yo tuve 50 años buscando el diagnóstico de una enfermedad y gracias a la literatura lo encontré pues cuando salió la novela diagnóstico LPI que era la continuación un médico me dijo yo sé qué voy a dar con este diagnóstico me mandó donde ese doctor y a la segunda cita tenía el diagnóstico entonces sí es un testimonio novela testimonial Johan Castillo mi pregunta es que desde el comienzo de su carrera desde desde el comienzo de su carrera como escritora cuál es la novela que más usted le ha gustado bueno la que más me ha gustado la que más le ha gustado la novela más exitosa ha sido Roberto por el buen camino mi novela favorita vida de compromiso adelante Ana Fernández le tengo una pregunta soy del quinto G de la maestra Leonor Ávila desde qué año empezó a escribir sus novelas bueno yo comencé en el año 2000 desde que tenía la edad de ustedes como yo leía mucho mi redacción era diferente mi redacción tenía muchos giros literarios porque usaba todos los recursos que estaban en las novelas que yo leía entonces no era una redacción llana no era una relación común y corriente tenía ese matiz literario que las personas que las personas que leen tienen incluso cuando hablan usted no ve lo bonito que habla una persona que lee ¿qué mensaje nos puede dar a nosotros los jóvenes que estamos en una sociedad vulnerable? bueno que en vez de estar chateando ustedes no ven el chateo de ustedes de cómo estás bien que estás haciendo nada va a llover qué pereza en vez de estar en ese chateo intrascendente cierren el teléfono ponganlo así fuera de ustedes y comiencen a leer así como leyeron Roberto por el buen camino lean lean que eso sea parte de la rutina busquen una hora específica para leer y lean por lo menos 20 minutos durante tres semanas ya adquieren el hábito de la lectura y no van a pasar un solo día sin que lean Iván Aguirre nos ha preguntado buenos días estimada escritora soy Iván Aguirre del Quinto E mi pregunta es ¿cree usted que personas como Roberto cambian realmente? si cambian y te voy a decir por qué en ese tiempo había un círculo de lectura de 17 chicos que iban a las presos en el centro de cumplimiento iban a la librería Excedra una vez al mes al círculo de lectura del profesor Ricardo Ríos Tor ahí yo conocí esos muchachos me dieron mucho elemento de lo que es la vida del delincuente cuando tuve la presentación yo los invité ellos pensaban que iba a ir como camarero yo les di a ustedes mi comité de protocolo se vistieron muy bien acomodaban a los invitados miren de esos chicos 17 16 se salvaron uno solo volvió a prisión porque tomó de enganche para que ustedes vean que si se pueden rehabilitar buen día buen día Brian Rodríguez del Quinto B ¿a qué edad tuvo la iniciativa para escribir una novela? bueno no es una iniciativa es una es como una vocación así como los educadores la mayoría son por vocación bien son por vocación y yo comencé a escribir en el año 2000 el 24 de junio comí ese día porque era el patrono de Chitré y jamás se me iba a olvidar cuando comencé a escribir por primera vez soy Diane Almanza del Quinto D buenos días a la autora un mensaje a todos sobre su obra un mensaje mi obra tiene un denominador común la esperanza no importa cuán dura sea la adversidad ten fe en Dios eleva tu mirada y te encontrarás con el arco iris de la esperanza por eso que una de mis novelas se llama La noche no dura para siempre el problema que estás pasando no te va a durar para siempre como ahora la pandemia veremos el sol de un nuevo día veremos la esperanza David González buenas tardes señora Rosmaría Capia dime amor esto en qué concepto se inspiró para escribir tantas novelas y especial Roberto por el buen camino bueno indiferente cada novela por lo menos la de bullying un grito desde el silencio yo observé a tres mayullones pegándole al más pequeño yo puse orden de una vez pero de allí salió la novela cada una tiene su detonante tiene ese evento que hace que me diga yo tengo que hacer una novela sobre este tema así que tienen diferentes motivos Tiago aquí hay un niño que está levantando la manito desde hace ¿quién es? dale papi buenos días maestra Rosamaría Tapia ¿qué nos recomendaría a todos los que queremos ser escritorios y famosos? quieres que leer 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 cada vez que tengas un tiempo libre en la escuela lee lee mucho porque esa es la única manera es el inicio de un buen escritor después estudiarás creación literaria y otras cosas pero lo primero es leer ser lector Ebraí Ebraí pregunta es ¿cuál es el libro que menos tiempo le tardó la que menos se va a nacer? Niña Bella Niña Bella me tardó menos siete meses ¿qué hago? ¿qué autor es el que más la admira? el autor que yo más admiro son muchos porque yo no soy lectora de un solo libro sino de muchos yo leo muchos escritores me gustan muchas yo leo los poetas aquí panameños narradores en fin yo leo muchísimo inclusive el que saca su libro por primera vez yo tengo la cortesía de leérselo hacerle un comentario para para incentivarlo a que siga escribiendo Nicole Nicolette Nicole García una pregunta autora ¿qué es lo que le motiva a usted a ser escritora? bueno es como que la sociedad cambie que los niños sean lectores que si tienen una situación de escasez a través de la educación la educación es la puerta ancha donde puede salir de la promesa entonces que tengan aspiraciones que se atrevan a soñar que no crean que la situación va a ser así para siempre a través del estudio pueden mejorar su vida entonces hay muchas otras que se o sea si ustedes ven mi novelística tiene muchos temas para tratar de solucionar esos problemas que agobian a la sociedad Jaisley mi nombre es Jaisley de algo del quinto desde ¿qué año empezó a hacer las novelas y cuál fue su primera novela? 21 años de escribir y mi primera novela caminos y encuentros Aguilar Carla Aguilar mi pregunta es ¿cuál fue qué le inspiró a escribir la novela y era lo que nadie creía? este es un testimonio médico sobre mi salud sobre el problema de enfermedad que yo tenía esa fue la inspiración Ángel Núñez mi pregunta es que si tiene alguna hoja o cuaderno especial para escribir sus novelas no yo escribo directo a la computadora yo estoy moderna yo en tecnología soy milenia eso es importante en estos tiempos eso es mucho más importante sí así creo que Angélica Angélica Guadalupe Angélica Guadalupe Angélica Muñoz mi pregunta es cuando usted estaba pequeña ¿usted le gustaba leer historias en hechos reales? sí yo leía de todo yo desde los 10 años comencé a leer literatura pesada como yo la llamaba entonces de esa manera yo me hice como como mi cerebro estaba estructurado para contar historias ajá esto aparentemente me queda Kenian Flores Kenian Flores escritora qué espera de los jóvenes que lean su libro bueno yo espero que cambien la vida que si son perezosos para leer cuando vuelvan a conversar conmigo digan escritora ya yo tengo el hábito de la lectura yo he mejorado mis calificaciones mis padres están muy contentos conmigo cuando me dan un dinerito extra no compro cualquier cosa lo guardo para comprar un libro eso es lo que yo espero de mis lectores y cuál es el libro que marcó su vida que yo haya leído o mío tuyo bueno yo creo que es vida de compromiso vida de compromiso es un libro cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta porque es un libro que siempre será mi preferido Adelaine y Batista yo te pregunto ¿verdad? Adelaine ¿cuál pasó para ponerle el título a la novela Roberto por el buen camino? esa es muy buena pregunta miren yo quería que el solo título fuera como una como una inspiración para ellos Roberto por el buen camino no importa que hayas cometido un delito ya pagaste tu deuda a la sociedad entonces darle la oportunidad a rehabilitarse y que sean unas personas de bien ese es el principal objetivo dale Jesús mi pregunta es novelas se han ¿cuántas novelas se han traducido a otro idioma? hay varias yo creo que como ocho que están en Amazon acá en Panamá no las tenemos porque en Panamá la gente prefiere leer el idioma del escritor Saúl Villanero encienda su cámara papá buenos días escritora ¿qué considera usted que hace a un escritor un buen escritor? primero la lectura segundo que sus principios morales estén en concordancia con lo que escribe si un escritor es honesto que refleje la honestidad porque yo no perdono que un escritor escriba cosas muy bonitas y en su vida le hace un desastre entonces que la vida del escritor vaya en paralelo con lo que escribe con las historias que nos cuentan muchas gracias cómo no ajá ahora esto otro del título B ¿usted pensó otro título para Roberto por el buen camino? al principio sí el título se llamaba el camino del perdón pero después quise poner un título para ellos para los chicos que están en riesgo social y los que ya han cometido un delito muchas gracias Ricardo Mujica buenos días mi nombre es Ricardo Mujica y estoy del quinto D me pregunta ¿qué libro tardó más en escribir? La raíz de la hoguera La raíz de la hoguera ha sido el libro que más dificultad me ha dado pero gracias a Dios gustó mucho novela la más corta que pudo crear y que le inspiró en hacerlo bueno fue NPI pero después tuve que hacerle un anexo porque encontraron el diagnóstico entonces ya no fue la más corta porque esa novela tiene un anexo que es cuando encuentran el diagnóstico yo tengo una novela de usted que a mí me gustó mucho que es El Retorno de los Bárbaros pero esa es de alto calibre esa novela es la tercera de una trilogía que viene no hay trato agenda para el desastre y El Retorno de los Bárbaros este niño que leyó El Retorno de los Bárbaros es lector de alto vuelo muy interesante Bergy Moscoso si bueno buenos días mi pregunta es por qué si Tutti era el personaje principal murió en el tercer capítulo y no al final de la novela porque yo tenía que ver todo lo que pasaba después de la muerte de Tutti si seguía recuerden que María Cristina se deprime y no quería seguir con la fundación y mami la hace reaccionar mami le dijo tenemos sangre invertida y en ese abrazo de esas dos madres una de clase media alta y otra de extrema pobreza está el abrazo que se tiene que dar la sociedad para que los niños estos tengan mayores oportunidades que estudien y que nunca caigan en el mundo del crimen gracias otra pregunta parece que yo víctor almanza ajá víctor almanza si no ha preguntado si pues pregunte sí mi pregunta es si la fundación existe o existió en la vida real no mi amor pero hay muchas fundaciones que hacen ese papel generación 2000 jesús luz de oportunidad creo en ti y muchas otras gracias muchas gracias como no vamos a ver quien yo creo que no ha preguntado mi amor no él no ha preguntado dígame sus obras literarias tienen tienen venta en el extranjero porque leí en su biografía que algunas fueron transcribidas al inglés si en amazon en amazon se venden para otros países tanto las novelas en español como las traducciones en inglés ya no despida el programa profesora y yo doy las últimas palabritas para motivarlos a ellos a conectarse todos los meses que quieran hablar con sus escritoras así que adelante bueno les doy muchas gracias verdad a usted por este valioso tiempo que nos ha compartido con todos nosotros los niños principalmente porque recuerde que ellos son los principales de este conversatorio muy interesante le han preguntado de todos verdad las inquietudes que ellos han tenido de las novelas que ustedes han escrito incluso mire que hay niños que leen otras novelas suyas como usted dijo de alto calibre es muy importante esto es muy bueno tener en cuenta la lectura porque así tenemos que empezar tenemos que empezar por la lectura recuerden que la licenciada dijo que el escritor empieza por leer leer porque así nosotros adquirimos más conocimientos para mí y para todos los docentes de este nivel es un grato honor haberla tenido con nosotros compartiendo y espero que no sea la última ni la primera ni la última que nos comparta con nosotros cada vez que podamos compartir con sus experiencias la tenemos en cuenta para esto no sé esto le doy gracias también a la profesora Minea la profesora electa que son nuestras directoras y subrectoras de nuestro plantel habernos acompañado y la profesora María Pimentel no la he visto pero la invité que es la supervisora verdad que también nos ha compartido con nosotros no sé si la profesora electa por ser subdirectora de nuestro nivel tiene algunas palabritas licenciada Rosmery profesora Minea directora de nuestra escuela compañera subdirectora maestros del nivel de quinto grado queridos niños licenciada Rosmery ha sido para nosotros de verdad un gran placer haber compartido con usted estas lindas experiencias plasmadas por su persona en cada una de sus obras y especialmente a través de la novela que leyó el nivel de quinto grado Roberto por el buen camino ya que induce al rescate de valores le digo valores olvidados porque los tenemos pero están un poquito olvidados debido pues al riesgo social del diario vivir esperamos que los docentes de nuestra escuela de todos los niveles de especialmente de cuarto a quinto grado a sexto grado perdón continúen compartiendo con nuestros queridos niños otras obras escritas por ustedes y para para que sigan enriqueciendo nuestro bagaje cultural tanto tanto niños como docentes porque la lectura es el alimento del intelecto así que pues le pedimos a Dios siga enriqueciendo ese don que le ha regalado a usted para que siga compartiendo sus bellas creaciones con niños y adultos tanto de nuestro querido Panamá como de otros países así que la felicito mi humilde felicitación para usted licenciada Rosemary Tapia y pues esperemos que esta no sea la última vez que podamos compartir con usted muchas gracias licenciada que Dios la briga amén yo quiero decirle que siempre van a poder contar conmigo siempre que ustedes hayan leído un libro mío nos vamos a conectar y quiero felicitarlos porque este ha sido el conversatorio más masivo inclusive tenía 100 y los que llegaron tarde pedían ambición eso que vean el video y todos los primeros sábados del mes a las 3 de la tarde se pueden conectar profesores y alumnos para conversar conmigo todos los meses eso es importante para que ustedes no solo lean la novela que le asigna el maestro sino que lean por su cuenta como ese niño que leyó el retorno de los bárbaros que me deja gratamente impresionado entonces yo los felicito a todo el personal educando administrativo a los niños se han portado muy bien porque este ha sido un conversatorio largo porque había muchos participantes pero yo quiero decirles que siempre no lo duden siempre van a contar conmigo porque desde antes de la pandemia nosotros hacíamos estos conversatorios ya ustedes cuando llegó la pandemia ustedes eran expertos en esto así es que felicito a la profesora porque no se ha puesto esa excusa no yo no quiero con tecnología a la maestra a la directora o sea todos están abiertos a los cambios y miren lo único que no va a cambiar es el cambio todo va a cambiar durante el proceso de nuestra vida y debemos adaptarnos así que yo les voy a mandar el video pero maestra repártaselo a todos los estudiantes para que ustedes hagan que sus familiares lo vean si tienen youtube que se suscriban a mi canal de youtube que se suscriban y que lo manden para que este video sea el más visto de todo porque tuvo muchísimos participantes así que ustedes se los mandan a los familiares ustedes van a ser los campeones de estos de este tipo de conversatorio así muchas gracias así es muchas gracias un abrazo apenas lo tenga grabado editado se lo mando muchas gracias profesora y usted sabe que para nosotros esto ha sido una experiencia inolvidable algo que yo hablo por mí porque también yo sé que yo así como me siento emocionada sé que muchos niños todos los niños porque mire toda la cantidad de niños que quisieron estar en el conversatorio y bueno no lograron pero van a ver el video están emocionados y también escuché que muchos niños por ahí habían leído otro tipo de novela suya esto muy interesante muy bonito todo y gracias por esa experiencia y compartir con nosotros siempre con esas experiencias tuyas que son de tantas algo impresionante de vivir con una como no nuestra ruby hasta siempre muchas gracias a todos los niños por compartir con la licenciada Romerita sé que esto ha sido una bonita experiencia para todos y leer esta novela verdad también nos lleva a mucha conciencia de que tenemos que ser buen niño y aprender de buenos consejos y llevar buenos valores que es lo importante y esta novela nos enseña mucho gracias profesora licenciada escritora a mí me pueden decir Rosemary Rose como me dicen los niños porque yo soy amiga de ustedes muchas gracias muchas gracias por todo esto a mis compañeros docente también por participar de esto de este cierre como un cierre de trimestre de la novela que llevamos conjuntamente al en el nivel yo le tengo una pregunta a usted con mucho gusto mire esa novela me transportó mucho muy bonita muy triste también al morir Tuti y todo pero también me llevó a algo que me puse me dio que eso se ha perdido que es la tolerancia en donde el papá de donde el papá de Susana perdón Susana ¿verdad? Susana esto va quiere vengarse y mandó a matar a Tuti y manda esto él quiere renovarse todo por su venganza por tener esa venganza eso no lo vemos ahora en nuestro país porque realmente queremos vengarnos y nos vengamos y lo hacemos pero no tenemos paso atrás a pensar que después eso nos trae nos trae estos problemas Maestra Rubio se arrepiente porque cuando él tiene el sueño de que Tuti lo abraza y que él se perdona pero es que hay que comprender también el padre único hijo única hija le matan a la hija un delincuente entonces se llena de odio y de ira que le pasa a María Cristina cuando va a matar a los hermanos y se encuentra con el escenario con el niño esa es la mire esa es la parte más hermosa de la novela cuando sale el niño desnudo yo me pregunto ¿qué me haría a mí desistir de una venganza la imagen de un niño desnudo porque la indefensión y ella razona el niño nace inocente la sociedad el entorno lo corrompe por eso ella comprende a Miguel pero le pone un castigo muy duro trabajar para aquellas personas que él despreciaba pero cuando él comienza a darse cuenta la realidad de eso entonces se arrepiente entonces cuando sueña que tú ti lo abraza exacto entonces eso ya es en el sueño el paciente que es el perdón pero entonces ajá entonces eso no se ve hoy en día eso no se ve hoy en día porque ahora la tolerancia está difícil queremos vengarnos de repente por ser nuestra la única hija él estaba cegado igual que la igual que María Cristina cuando encontró el escenario se encontró con ese escenario de ver que la pobreza en que vivían o sea entonces pero hay esperanza porque ese tipo de lectura cuando el niño le dice al papá que lo lee despierta un grado de sensibilidad de empatía que no es tolerante exactamente esa es la misión eso es lo que los niños le digan a su papá y a su mamá este libro eso es lo que voy profesora que ellos están tan están emocionados de haber leído esta novela porque lo ha llevado igual como lo llevó a Roberto por un buen camino bueno yo le quiero decir a los niños que le digan a su papá que la escritora les pidió que sus padres lean la novela la novela exactamente se los recomiendo y entonces otra pregunta señora Romeris Tapia licenciada profesora Rose que otra novela usted considera que seguimos con Roberto por el buen camino la continuación o usted bueno pueden leer 20 años después pero esa es una novela bien dura ajá o sea es una novela que tal vez para porque está recomendada en el primer año no pero usted sabe qué novela yo les recomiendo que les vaya exactamente vida de compromiso cuando ustedes lean esa novela van a saber por qué es la preferida de la autora profesora y ahí usted va a sentir que yo no solo le hago un homenaje a mi madre que le hago un homenaje a todos los educadores porque son los que construyen una sociedad de ser comprendido entonces para mí vida de compromiso ya en la secundaria que lean la continuación o en el verano profesora porque que lean por su cuenta claro claro pero la novela que yo les recomiendo es vida de compromiso ah ok muchas gracias y gracias por compartirnos todas tus experiencias como no encantada profesora yo le mando el video que la lo tenga listo listo yo se los envío a los docentes para que se los envíen a los niños a los niños gracias